Tele reportaje. Es tiempo de irnos a esta Europa con nuestro corresponsal. Desde Europa, Alberto Peláez, corresponsal de telereportaje. Reporta. Me da muchísimo gusto saludarte, Alberto, ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas este día? Manuel, ¿Qué tal? Buenos días, pues, bueno, que ya finalmente tenemos gobierno por primera vez en los más de cuarenta años de democracia, llegan a España un gobierno de coalición. Eso sí, es una coalición un tanto extraña. Hace unas horas los ministros se prometieron su cargo ante el rey ante don Felipe Sexto, y esta mañana se reunieron por primera vez en el primer consejo de ministros. ¿Por qué es extraña? ¿Por qué digo que es extraña, Manuel? Bueno, pues, para empezar, porque nunca había habido tal cantidad de altos cargos. Además del presidente del gobierno, hay cuatro vicepresidencias, cuatro, y dieciocho cargos ministeriales. ¿Por qué tantos? Bueno, pues, por los compromisos adquiridos por parte del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, ahora que va a gobernar en coalición con los populistas radicales izquierda de Grupo Podemos. Ya, y aquí es donde me detengo, el ahora vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, le pidió a Pedro Sánchez, al presidente, varias carteras ministeriales, si quería su apoyo. Algunas de ellas son importantes, como la que le ha entregado a la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y otras son de nueva creación, como la del Ministerio de Consumo, que va a dirigir el comunista Alberto Garzón. Lo que ha hecho Pedro Sánchez para condensar a todos es desgranar los ministerios, creando otros nuevos. Pero además, ahora, Pedro Sánchez tendrá que lidiar con Podemos, que es una izquierda radical, pero especialmente populista. También habrá que ver las exigencias que va a tener por parte de los independentistas vascos, pero especialmente de los catalanes, que son los que le han optado a Pedro Sánchez a que sea presidente del gobierno. Con ellos es con los que está pactando, y son ellos, hay que recordar, es que es republicana de Cataluña los que intentaron buscar esa independencia ilegal y unilateral de Cataluña con respecto de España. Bueno, pues esos son los socios de Pedro Sánchez. Comienza de esta manera una legislatura difícil de llevar a cabo, y habrá que ver si puede aguantar los cuatro años de duración. Pudiera ser que no, porque tiene que pagar con socios que le van a pedir todo y de todo, y eso va a ser difícil y sostenible en el tiempo, Manuel. Sin duda, no se ve que pueda llegar el barco a puerto seguro, Alberto. Bueno, no parece, pero en política todo es posible. Cuando yo me imagino que voy a intentar aguantar cuatro años todos, porque todo les interesa. Es decir, al Partido Socialista le interesa estar en el poder cuatro años, pero a los independentistas catalanes y vascos, pero especialmente a los catalanes, les interesa mucho más, porque nunca antes y posiblemente nunca después va a tener un aliado que le pueda dar más canogías para incluso poder pactar la posibilidad de un referéndum de Cataluña para saber si Cataluña quiere independizarse de España. Esto no ha pasado nunca, esto seguramente no va a volver a pasar y lo van a aprovechar el tiempo que pueda, Manuel. Bien, Alberto, oye, pues aprovechando hablamos de la Supercopa y que gana el Real Madrid, los merengues, ¿contentos? Sí, claro, claro, muy muy contentos, este, hombre, ya son varias, y además fíjate que en esta ocasión que siguen a la área de Saudi, porque los saudíes tienen mucho dinero para eso y para mucho más, y lo que les interesa es promocionar y promocionarse cada vez más el espacio internacional, pero bueno, por lo menos la Copa la hemos seguido para que se quiera lo más importante, más bien. Muy bien, pues te agradezco, Alberto, te saludo. Un abrazo igualmente. Buenos días, es Alberto Peláez, nuestro corresponsal. Alberto Peláez, corresponsal de telereportaje en Europa. Me da mucho gusto estar aquí. Reportó. Unidad oftalbológica.